La Comisión de Cultura del Congreso del Estado aprobó por una anividad declarar beneméritos ilustres del Estado a los tres Juanes. Los declara beneméritos en grado heroico a Juan N. Méndez, Juan Nepomuceno Méndez Sánchez, Juan C. Bonilla, Juan Crisóstomo Bonilla y Pérez, Juan Francisco Lucas, los tres Juanes de la historia que en 1865 encabezaron la resistencia contra los franceses y la legión austrohúngara. Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas fueron tres líderes destacados de la batalla del 5 de mayo de 1862. Estuvieron al frente del sexto batallón de la Sierra Norte. Por eso y por tener un nombre similar, se les conoce como los tres Juanes de la Sierra Norte. Eran de pensamiento liberal. Coincidieron en un momento importante de la historia de México. Ideológica, histórica y geográficamente, compartieron su vida en una misma época en el Estado de Puebla. Combatieron en 1863 en el sitio de Puebla. Juan N. Méndez fue el general de brigada. Juan C. Bonilla, general adjunto. Y Juan F. Lucas, teniente coronel del batallón Cazadores de la Montaña. Recibieron esos nombramientos por parte del general Miguel Negrete. También se sabe que en 1865, los tres Juanes lideraron la resistencia contra los franceses y la legión astro-húngara, quienes invadieron la Sierra Norte para apropiarse de las principales comunidades de la región. Valientes, derrotaron a 800 soldados austríacos en Tetela de Ocampo. Y en más enfrentamientos bélicos en ese mismo municipio y en Xochipulco, al fin lograron expulsar a los invasores. Por eso en Tetela de Ocampo se erige un monumento en su memoria y aún se conservan las casas en las que vivieron. A los también llamados hijos de la montaña, se debe el triunfo de la república en la batalla del 2 de abril de 1867. Años más tarde, en 1876, se adhirieron al plan de Tuxtepec que encabezaba Porfirio Díaz. Juan C. Bonilla y Juan N. Méndez fueron también gobernadores de Puebla. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla.